El capítulo 23 de Hechos relata uno de los días más difíciles de la vida del apóstol Pablo. Él había sido convocado por el Sanedrín para defenderse, ante los 71 miembros del Supremo Tribunal de los Judíos, de todas las acusaciones que había recibido. El clima era extremadamente hostil. El sumo sacerdote Ananías mandó a bofetearlo tan pronto como el apóstol comenzó a presentar su defensa. El apóstol autó con sabiduría y aprovechándose del hecho que había una disputa teológica sobre el tema de la resurrección entre los dos grupos que componían el Sanedrín, los fariseos y sauduceos, hizo la siguiente afirmación en el versículo 6. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Estas palabras generaron una gran discusión entre los miembros del tribunal al punto de los fariseos declarar a Pablo inocente. Lo que parecía haber sido su salvación se convirtió en el problema según el versículo 10. Se tornó tan violento el atercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Aquella situación colocó al apóstol en un callejón sin salida, con posibilidades mínimas de salvación. Sin embargo, en el momento más oscuro de su vida, Pablo es alentado por Jesús. Ve el versículo 11. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en don. Con estas palabras, Jesús le decía que su destino no estaba en manos de judíos o romanos, sino en las manos de Dios. Nadie podría poner un punto final en su ministerio antes de que cumpliera el propósito que Dios había determinado. Tal vez usted esté enfrentando una terrible tormenta en su vida en este día y parece que será su fin. Sepa de una cosa, su vida no está en manos de hombres, sino en las manos de Dios. Y hoy él se pone a su lado y te dice, ánimo.